Ahora vas y me dejas al compás de desamor Con el alma entreabierta entre un maremoto de dolor Ahora vas y me dejas por los laberintos del rencor Huyes y me condenas a una libertad sin ti Donde ya no hay consuelo Y si te vas, y si te alejas de mí Dale recuerdos a tus recuerdos sin fin Y si te vas, que alguien se apiare de ti Que no tormento Vivan y dejen vivir Vivan y dejen vivir Vivan y dejen vivir Tanta paz te lleve como calma me dejaste Ahora vas y me dejas con ese compás del desamor Quedará en tu conciencia que habré sido un justo perdedor Y si te vas, y si te alejas de mí Dale recuerdos a tus recuerdos sin fin Y si te vas, que alguien se apiare de ti Que no tormento Vivan y dejen solo Solo me queda pedir perdón al sol Por haberle dado la espalda Solo me queda pedir perdón al sol Por haberle dado la espalda preso de mi madrugada Y si te vas, y si te alejas de mí Dale recuerdos a tus recuerdos sin fin Y si te vas, que alguien se apiare de ti Que no tormento Y si te vas, y si te alejas de mí Dale recuerdos a tus recuerdos sin fin Y si te vas, que alguien se apiare de mí Que no tormento Vivan y dejen vivir Vivan y dejen vivir Vivan y dejen vivir Tanta paz te lleve como calma me dejaste Vivan y dejen vivir